Para vivir al máximo, solo tienes que levantar las manos. Balboa, vive como nunca. ¿Quién te vende? La tecnología más que parte de nuestra vida se ha convertido en nuestra vida. Hola, soy Luciano Corrientes, CEO de Canal Power, una empresa 100% panameña de desarrollo de energía que busca mantenerte siempre conectado con el mundo. Y no me refiero a las personas alrededor tuyo, sino al mundo real. El Internet. Hoy en día una de las necesidades básicas más importantes del ser humano, más que respirar o alimentarse, es el celular. Y quedarte sin batería y estar lejos de un cargador al mismo tiempo, puede tener resultados bastante apocalípticos. No hay otra solución. No hay una salida. Son las 11 de la mañana. Y yo sin batería. No hay más nada que hacer. La tecnología está cada vez más al alcance de tu mano. Mano. Y Canal Power, para evitar estas secatombes nucleares que acabamos de ver, acaba de desarrollar la solución. Para que no tengas que cargar más con tus problemas de carga. El metanol. Como mencionamos anteriormente, todos nosotros estamos llenos de energía. Literalmente. Y junto con los japoneses que ofrecieron limpiar... ¡Cállate la f*** de boca! Con los japoneses que ofrecieron limpiar la bahía y producir energía a partir de lo que extraían de ella, logramos crear un sintetizador del gas metano que todos poseemos en nuestros cuerpos. Esto significa darle un verdadero uso a la energía que todos llevamos por dentro. Recuerda aquel party en el que quedaste con encontrarte con tu amigo Edilio en la entrada, pero se te acabó la batería para localizarlo y te quedaste parqueando como manso perrón con los losers del salón. Eso no pasará más con el metanol. El metanol tiene un diseño práctico, chic, cómodo, y lo puedes usar virtualmente donde quieras. Perdón, en el lugar que quieras, siempre y cuando lo insertes en la zona adecuada. Estás en medio del bochin chitán a punto de decirte la última que dijo Gaby de Andrés y ¡puf! ¡Apagado! Podrás tener problemas de comunicación con tu pareja, pero nunca con tu celular. Recuerda, conéctate bien y deja tus problemas de carga atrás. Problemas como el costo de la canasta básica, la inseguridad y la falta de salud en Panamá son de segundo plano, pero no poder quejarte de ellos en Twitter, ¡eso sí está mal! Hermano, disculpa, ¿no tendrás cargador de celular ahí que me quede sin pila, por favor, loco? No, pero tengo canal power. Dale, dale, préstamelo, por favor. ¿Qué es eso? Mírame. ¿Ya te lo traigo, oíste? Voy a hacerme para acá una llamada privada. Ya conseguí cargador. Únete. Únete. Acá, huevado. Únete a los miles de panameños que se van a sacar la mierda por un mundo libre de baterías descargadas. Compra ya el metanol. Y recuerda lo que dijiste en aquella fiesta cuando se te fue la yale y no tenías el número de celular para guardarla porque tenías la batería descargada. Antes de quedarme sin batería, hubiera preferido meterme un aparato en el culo. ¡Ya sabes! ¡Ya no más baterías descargadas! ¡Compra tu metanol de canal power! Porque el ser humano puede sobrevivir sin agua por tres días y sin comer por dos semanas. Pero sin internet. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Llame! ¡Lame! 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 ¿Quién te vende?